La historia comienza con un sujeto que yacía sentado durmiendo, o bueno, al menos eso parecía, ya que, al oír que un señor le decía que fuera a recoger a la señorita de la familia Xiao a la puerta, éste abre sus ojos de una forma desconcertada. «Oye, tú, mocoso, ¿acaso no escuchas lo que te estoy diciendo? No vas a ir a recibir a la gente de la descendencia Xiao», le pregunto enfadado el señor Ling Wu Qiang, presidente de la empresa Ling Wu, quien pertenece a una de las cuatro grandes familias de la ciudad San. De pronto, una ventana surge, manifestándole al protagonista que, la persona que intenta atacarlo era su abuelo, de igual manera, le comenta que el mundo en el que yace es la novela titulada «El yerno loco del rey dragón de los cuatro mares», estando en el capítulo treinta y cinco del texto principal, e interpreta al villano Ling Wuang. Sin embargo, sólo le quedan cinco capítulos de vida, por ende, su misión es sobrevivir más capítulos. «Ah, pedazo de basura, ¿qué estás haciendo? Ve a la puerta, recibe a la señorita de la descendencia Xiao, entendido. Si sigues dando la tabarra, te haré saber si soy misericordioso o cruel». Haciéndole caso a su abuelo, Ang se levanta del sofá, y mientras se dirigía a la puerta, piensa cuánto tiempo ha pasado desde que empezó a vivir en novelas. Uf, no lo recuerdo con exactitud, al principio fue un golpe de suerte, pensé que había muerto, más, una voz llamada, sistema, me dijo que estaba vinculado al plan, el villano debe contrarrestar, desde entonces. Empecé una vida viajando entre diferentes novelas. La única tarea, interpretarme como un villano que está a punto de morir, y luego sobrevivir. El objetivo final es volver al mundo original con suficientes recompensas. Aunque he tenido bastantes éxitos, también he fallado muchas veces, por ejemplo, cuando me enfrento a un protagonista tramposo que lanza misiles sin distensión. O tal vez un inmortal de la espada que no dice una sola palabra y atraviesa el corazón con un golpe. Y esta vez, estoy en esta novela. Resulta que esta novela está a punto de llegar a la parte en que el protagonista roba a la novia, entonces, el protagonista de esta novela también aparecerá hoy, se cuestionó Ang. Y al llegar Seochuran, la hija mayor de la descendencia Xiao, junto al prota de esa historia, San Peixuan, Ang los recibe con una sonrisa falsa. Jejeje, señorita Xiao, por aquí, por favor, ¿necesita que le lleve el bolso? Asqueroso, no me toques. Yo, en la historia, era un perro faldero que persiguió a Seochuran durante un año sin éxito, y San Peixuan, el cual es el protagonista, es el rey dragón de la ciudad San en la novela, en este momento, se encarga de proteger las espaldas de Seochuran, reflexiona Ang. Y sostiene que, en esa novela, San Peixuan es el núcleo todopoderoso, el hermano mayor con todos los buffs acumulados y, además, lo odia a muerte. Peixuan, ayúdame con el bolso. Claro, señorita. Ling Wang, este tonto chivo expiatorio, aunque con un corazón sincero, ha utilizado todos sus recursos para ayudar a la descendencia Xiao, pero en el corazón de Seochuran sólo hay lugar para Peixuan. Sólo quedan cinco capítulos, ¿no puede cambiar la relación entre Seochuran y San Peixuan? En este tipo de novela de tipo harem masculino, donde el protagonista se lleva a todas las mujeres, es un final destinado al fracaso, mejor relájate y nos vemos en el próximo libro, bueno, simplemente será golpeado hasta morir, dolerá un poco, pero pasará, medito Ang. A continuación, le proclama a Churan, que tenía algo que decirle. Ah, no quiero escuchas tus palabras, mas también tengo algo que decirte. Bueno, está bien, dime. Ling Wang, olvida esta idea, nunca me voy a comprometer contigo, incluso si tu familia Ling Wu, usa beneficios para hacer que mi padre se someta, yo no me involucraré contigo. Uf, menos mal, también tengo la misma intención, jejeje. Ah, no mames, ¿qué dijiste? Bien, dije que estoy dispuesto a renunciar al compromiso, mis deseos son los mismos que los tuyos. Bastardo, ¿qué otra trama tienes? Así es, Peixuan tiene razón, ¿qué otra trama tienes? Te lo digo, no importa lo que hagas o digas, no te creeré, ¿estás tratando de jugar al gato y al ratón? Esto es imposible, absolutamente imposible. Ja ja ja, Ling Wang, he estado observando todas tus acciones últimamente, no puedes engañarme. Ah, mujer tonta, te lanzas a ser parte del harem de Sang Peixuan, yo soy el verdadero idiota aquí, pero lamentablemente, ahora estoy completamente iluminado, mujer tonta, adiós y buena suerte. No mames, ¿quién está hablando? ¿Qué acabo de oír? Se preguntó Anonadada Churan. Señorita Xiao, no se preocupe tanto, cuando aclaremos ante los mayores que no habrá compromiso, ¿dejarás de preocuparte? Al ingresar a aquel salón, el sistema le dice al villano protagonista, maldita sea, el puerto de datos del anfitrión tiene un error. Algunos de sus pensamientos serán capturados por los habitantes originales del libro, ¿qué hacemos ahora? No puedo reportar este error, o seré formateado. El parche acaba de solucionar un poco, el anfitrión sólo será capturado cuando se queje o insulte, hice lo mejor que pude, lo que queda depende de ti, anfitrión. Oyendo esto, Anke recapacita, según el contenido de la novela, ofendí a Sang porque le robé a su mujer y terminé mal, ahora, mientras no me comprometa con Xiao Churan. Sang no tendrá razones para ir en mi contra, para sobrevivir cinco capítulos no será un problema en absoluto. Bien, señorita Xiao, llegamos. Ah, Sang, no entres, busca un lugar para descansar y espera por mí. Puta madre, ¿qué hago? Todavía me molesta lo que escuché antes, ¿quién lo dijo? Se interrogo aquella puta, mismamente, Anke susurra que, aunque no sabe por qué se ochuran, que siempre está pegada a Sang, de repente lo hizo esperar afuera, se tranquiliza posterior de observar que Sang no parecía enojado, por lo que era una buena señal para Anke. Abuelo, por fin llegó, he traído a la señorita Xiao. Oh, jejeje, hija, por fin estás aquí, ven a sentarte, y tú, ¿por qué sigues llamando la señorita Xiao? Debes llamarla Churan. Nieto, rápido, sírvele un té a Churan. No puedo soportar a esta zorra, quien es la primera belleza de la ciudad San, mejor que sea parte del harem de Sang, rápido, cancelen el compromiso para que pueda terminar esta estúpida novela. Sentencio el villano protagonista, no obstante, Churan, al también oír una voz en su cabeza, se da cuenta de que es a causa de Anke, y rememora, me insulta y está bien, ¿pero por qué sigue diciendo que soy parte del harem de Sang? San Peixuan es mi guardaespaldas porque me salvó cuando estaba en peligro, confío mucho en él, sin embargo, esto no tiene nada que ver con ser parte de un harem, ¿verdad? ¿Podría alguien estar difundiendo rumores? Ja ja ja, estos dos chicos, ¿por qué siguen tan tímidos? Hermano, creo que es hora de que se comprometan, ¿no crees? No, 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 no estoy de acuerdo, abuelo Lingú, no siento nada por Anke, el matrimonio es para toda la vida, quiero casarme con alguien que me agrade. Eso es correcto, no se puede forzar el amor, no debe haber compromiso. Hijo tonto, entiendo tus sentimientos, más normalmente cedes ante Churan, ¿por qué sigue cediendo ahora? Churan no entiende, pero no te preocupes, te aseguro que se comprometerán. No, 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 tío, ¿cómo puede la señorita Xiao no entender? Siempre la he admirado por ser sensata y comprensiva, no obstante, ella ya dijo que no quería casarse conmigo, no hay nada que pueda hacer, por ende, no nos casaremos, definitivamente no me comprometeré con ella. Simultáneamente, cuestionándose Churan, ¿por qué Anke ha cambiado tanto tan de repente, pues un día antes le envió un mensaje de cinco mil palabras, este sujeto de barba le enuncia, hijo, eres realmente increíble, ¿en serio quieres quedarte al lado de Churan sin título? Incluso si la consientes, debe haber un límite. Tío, ¿eres realmente un empresario con una compresión empresarial? Churan, dime tú misma, ¿no estás siendo demasiado cruel? Este matrimonio debe ocurrir. No, tío, es mejor que no nos casemos, te lo suplico, quiero vivir un poco más, rogó el villano Prota, y se dice a sí mismo, puta perra, ¿por qué gritas tanto afuera y no dices nada adentro? Corre, haz un escándalo y dile a tu padre que no quieres casarte, ¿te has vuelto tonta? Sonriendo la mujer, procede a tomar a Anke de su saco, y proclama, no entiendo, todo eso de preocuparse por mí, eso de no casarse, me temo que he cambiado de opinión. Papá, abuelo Lingu, lo he comprendido, si no hay sentimientos, se pueden desarrollar, acepto el matrimonio. Ah, no chingues, piénsalo bien, no hace falta forzar nada, expreso aterrado a Anke, y medita, ¿tienes algún problema serio? Si tomaste la medicina equivocada, ve al hospital, si no dormiste bien, vuelve a casa con tu mamá, ¿cómo es que ahora te vuelves loca por mí? Mujer tonta, eres tan tonta como el cacapo, realmente quiero darte una bofetada para que se te quite lo pendeja, jejeje, esto es orden de los padres, y palabras del casamentero, ¿sabes lo que significa, cierto? ¿Acaso ya no te gusto? Jejeje, claro que sí, me gustas, me gusta tu gran cerdo en la entrada del pueblo, esto es cuestión de gustar o no gustar. Realmente quiero abrir tu cabeza para ver si está tan lisa como para deslizarme, razón o Anke, de igual manera lo hace Churan, jejeje, ¿cómo no me di cuenta antes de que tiene tantos monólogos internos? Míralo, obligado a aceptar mi propuesta, extrañamente, satisfactorio. Prontamente, Anke, la toma de la muñeca, y la saca de esa sala. Tío Xiao, abuelo, nos retiramos por un momento. Jejeje, corran pues. Buena idea, hablen en privado, así tendrán más sentimientos. Ah, maldición, ¿qué te pasó antes, por qué actuaste de esa manera? Rechazar el matrimonio todavía es posible, ¿entiendes? Bueno, ¿por qué debería de rechazar el matrimonio? Este matrimonio fue discutido por nuestras descendencias, dame una razón por la que tendría que rechazar este contrato. Oh, ¿no dijiste que querías casarte con alguien que te gustará? Eso es una razón, además, ¿no me despreciabas antes? Hermana, te lo suplico, déjame en paz, no podemos casarnos. Escucha, ahora no me gusta nadie, pero tal vez, después de casarme contigo, me gustes, menciono Churan, a lo que Ang vuelve a parlotearse, hermana, no, por favor, si te gusto, estaré muerto, San Bexuan no me dejará en paz. Oyendo Churan, que el prota no paraba de mencionar a Sang, se pregunta si le tiene mucho miedo, pues no creía que su guardaespaldas fuera alguien de temer, aparte, Ang, es el hijo de una de las cuatro grandes familias de la ciudad San, por lo que, no habría forma de que le temiera a un sujeto como Sang. No puede ser, se acabó. Es demasiado tarde, te lo pregunto una vez más, ¿rechazas o no? Ja ja ja, no rechazó, ¿qué puedes hacerme? Yo, yo, claro, no puedo hacerte nada. Rato después, en el salón de banquetes, tanto el padre de Churan, como el abuelo de Ang, festejaban junto a sus invitados, el compromiso de estos dos, y entre la multitud, se escuchaba lo siguiente. La familia Linggu, y la descendencia Xiao se unen, el futuro es prometedor, antes se decía que la señorita Xiao no apreciaba al joven Linggu, parece que eso era falso. Dándose cuenta Sang de toda la situación, rompe la copa que tenía en manos, y procede a manifestar que, de ninguna manera, aceptaba el compromiso de Ang y Churan. En razón de lo cual, Ang, alucina, luego de contemplar a Sang, que, ya no puede escapar de su destino de mala suerte, el padre de Churan, cuestiona, ¿quién era aquel chico? No lo sé, mira bien quién soy. Lo lamento, no recuerdo. Ah, esperen un segundo, chicas, ¿ese tipo no será un millonario misterioso? Ese tipo es interesante. Oh, ya sé, eres el guardaespaldas de mi hija, sin embargo, ¿qué clase de lugar es este para que un guardaespaldas hablé? Riéndose las personas al enterarse de la identidad de Sang, éste no hace más que mirar fijamente a Ang, drásticamente, y para sorpresa del guardaespaldas, el padre de Churan no despide, y le aconseja que coma bien antes de irse, dado que, esa sería su última vez, visitando restaurantes como ese. Ja ja ja, yo te aconsejo que comas bien antes de irte, después no sabrás dónde conseguir trabajo limpiando zapatos, ¿acaso piensas que el matrimonio de tu hija depende sólo de ti? Este Sang, mi matrimonio no depende de mi padre y sí de ti? ¿Cómo no me di cuenta antes de que es un idiota tan arrogante? ¡Qué molesto! pensó Churan, seguidamente, el padre de ella, exclama, basta, no tengo ganas de hablar con un guardaespaldas despedido, vengan, sáquenlo de aquí, ja ja ja, sólo llamaste a dos personas. Te lo digo, dos no son suficientes, voy a luchar contra diez. Si tú lo deseas, bien, todos, atáquenlo, ahora. Abalanzándose todos los guardias hacia Sang, éste comienza a derrotarlos de un solo movimiento, siendo muy superior a todos sus contrincantes. Bastardos, vengan, quien más viene a probar mis puños. No, esto es malo, está enojado, espero que yo no sea el siguiente, no, tengo que pensar en algo, reflexiono Ang, velozmente aplaude, y alaba a Sang por la fuerza que tiene. Jejeje, hermano, fue un malentendido, no te enojes, tranquilo, si Churan definitivamente no se casará conmigo, quien se la queda pierde, así que te la dejó. Oh, vaya, éste guardaespaldas de apellido Sang es realmente molesto. Sí, ha arruinado la feliz fiesta de matrimonio. Si Ochuran tiene una gran paciencia, si yo fuera ella, también elegiría a Xiao Ang. ¿Cómo puede un guardaespaldas salvaje compararse con el joven de la familia Lingú? Exactamente, tiene dinero y educación, este guardaespaldas no tiene ninguna. Emputadísimo Sang por los comentarios de la gente, Ang susurra, espera, ¿qué está haciendo esta estúpida novela? ¿La trama se está desviando? Aunque ahora es el momento de los comentarios venenosos de los espectadores, ¿no deberían estar compadeciendo al protagonista y despreciando al villano? ¿Por qué es al revés? ¿No puedes simplemente robarte la boda? Abraza hacia Ochuran y corre, entonces ella será tu esposa, idiota, sólo estás parado ahí sin hacer nada. Jejeje, este Lingú Ang, aunque parece tranquilo en la superficie, en realidad es un husky aullando por dentro, no puedo, escuchar su ira impotente me da demasiada risa, especuló Churan, en eso. Sang proclama que, si la señorita Churan es feliz al lado de Ang, entonces no hará nada más que aceptar su decisión. Señorita, no, mejor dicho, Churan, no te preocupes, mientras yo esté aquí, nadie podrá obligarte a casarte con otra persona, por ti, no tengo miedo de cuántas personas me detengan, ni de cuántas palabras malvadas se digan. Exacto, así se hace, Sang Peixuan, ahora si parece su nombre, el siguiente paso es cargar hacia Ochuran como una princesa, la puerta está de ese lado, si la llevas, no te seguiré, se dijo felizmente, así mismo Ang. Ah, en serio, esto es un verdadero fastidio, puff. Observando a Ang, de que la situación no estaba yendo como él quería, analiza por qué no está llorando de la emoción. Churan, ¿qué estás mirando? ¿Estás buscando una ruta de escape? No temas, yo te llevaré. No, hermano, nadie quiere ir contigo, tantas dramatizaciones, estás loco. Yo, escojo a Ling Wang, ¿oíste bien, Sang? Bien, ahora entiendo lo que realmente piensa Ling Wang, así que este mundo es una novela de macho dominante y yo soy una de las mujeres alrededor del protagonista Sang Peixuan, si realmente me voy con Sang, seré exactamente como lo dijo Ang, parte de su harem. Estoy empezando a comprender a Ang, razón Ochuran, y no aceptando Sang el rechazo, le pregunta si su respuesta fue porque le tiene miedo a Ang de que le haga daño en el futuro, a lo que Ang, se asusta ante la presencia del protagonista. Oye bien, te lo digo, mientras yo esté aquí, no pienses en tocar a Churan ni con un solo dedo. Ah, gran Peixuan, creo que has malinterpretado algo. Hey, tú, Peixuan, aléjate, tengo algo que decirle a Ling Wang. Puff, sé que realmente no quieres verlo, sólo te estás forzando, de ahora en adelante, déjame decirlo por ti. Ah, maldición, Peixuan, no seas tan sentimental, no me iré contigo. Espera, Churan, dices una cosa y piensas otra, ¿tienes miedo de que la familia Lingus se vengue de mí? Sigues siendo tan amable y bondadosa. Así son las putas, espectadores, un día dicen una cosa, y al otro día dicen otra, lo digo por experiencia, por eso pura cariñosa, es lo que deberían de hacer ustedes, continuemos después de mi humilde opinión. Churan, si no dices nada, lo tomaré como un sí, ¿realmente tienes miedo de que la descendencia Lingus se vengue de mí, una chica tan comprensiva, amable y considerada, cómo puede caer en las garras de esta mierda de familia? Sintiendo a Ang la intención asesina de Sang, puesto que, su mirada hacia él no era normal, sucediendo tal y como se describe en la novela, procede a Ang, a contemplar con una furia tremenda a Churan, cuestionándose a la vez, «Maldita puta, ¿actuaste tan bien sólo para matarme? Ah, Lingus, ¿tienes agua en el cerebro?» «¿Cómo parece que estoy actuando?» «Sang Beixuan, eres un sapo que quiere comer carne de cisna, mi yerno sólo puede ser Lingwang, no hay de otra. Ah, me lleva la chingada, no es de extrañar que sean padre e hija, al engañar a la gente, es una tradición familiar, por favor, sé un poco más amable», pensó Ang. «Ciao Dasong, ¿obligaste a Churan a casarse con un inútil como él, acaso eres humano?» «Churan, no te preocupes, en esta vida, sólo me casaré contigo. Jejeje, no hace falta, de verdad no es necesario que hagas eso, realmente quiero casarme con Ang. Con una fregada, ¿por qué no entiende? Me rindo, es como tocar música para una vaca, que cansado, consideró Churan, a lo que Sang, comenta, sé que eres tímida, no te preocupes, hoy te quedarás aquí, te prometo que vendré a buscarte pronto». Percatándose Ang, otra vez que, la historia no iba así, ya que, Sang se iba junto a Churan y no sólo, le pregunta, ¿a dónde se dirigía? Te lo digo, no estarás feliz por mucho tiempo, la próxima vez que regrese, será para quitarte la vida, y los demás, recuerden esto, en el futuro, todos se arrodillarán a mis pies para rogarme. Aguarda un minuto, hermano Sang, ¿por qué no lo piensas bien? Piensa en una forma de llevarte hacia Churan. Ah, ¿por qué esa actitud? Me la llevaré, lo digo en serio. Mirando de reojo Ang, a esa perra, reflexiona, no hace falta que vengas por mi cabeza la próxima vez, si te la llevas ahora, no tendré que preocuparme de mi vida en el futuro. Alto, estoy harta, dos hombres adultos, no van a renunciar nunca, interrogo enfadada Churan, de repente, toma del brazo a Ang, y procede a besarlo de una manera muy apasionada. Bien, ¿esto prueba lo suficiente que quiero casarme con él? Me gusta Ling Wang, puedes irte ahora. Hija de puta, ¿cómo puedo salvarte si has tomado el camino equivocado? Solo haciendo lo que el grupo Ling Wu quiere. Felicitando el sistema a Ang por superar la primera fase de la misión, hacer que Churan cambie de opinión, es recompensado con vivir cinco capítulos más, aparte de darle una villa de seiscientos metros cuadrados junto a un lago. Jejeje, tengo ceros en mi cuenta bancaria, ¿para qué quiero una villa? Rato después, en la nueva casa de Ling Wang, uf, luego del último banquete de cumpleaños del viejo, por fin puedo descansar unos días, sistema, ¿quieres decirme algo? Jejeje, sí, sí, anfitrión, te informo que la segunda fase de la trama comienza hoy. En la trama de la novela, Churan, y Ling Wang, son obligados a casarse, Xiao Das Wang lleva a la pareja recién casada al banquete del presidente del grupo Yao, Tan Su. Tan Su es el tío de Xiao Das Wang, tiene más de setenta años, es anciano y está enfermo, mucha gente quiere aprovechar este banquete para ofrecer médicos famosos y medicinas para ganarse el favor de Tan Su, y Ling Wang no es la excepción, Ling Wang aprovecha el momento en que Xiao Das Wang lo presenta a Tan Su, a fin de ofrecer un médico milagroso, pero es humillado por el protagonista San Beixuan, que aparece nuevamente. Beixuan se hizo notar en ese banquete, consiguió un libro sagrado de medicina de Xuanyin de nueve días, y ya ha alcanzado la perfección. Beixuan, con su mano milagrosa, devuelve la juventud al anciano, haciendo que el viejo Tan Su sea testigo de un milagro médico. Y debido a esto, Ling Wang, perdió su mayor apoyo de la familia de su esposa, lo que indirectamente lo llevó a su muerte futura. Ah, maldición, según los cálculos, hoy es el día del banquete, Beixuan debe haber dominado el libro sagrado de medicina de Xuanyin de nueve días, entonces, ¿voy a recibir una paliza otra vez? No, anfitrión, no olvides tu misión, el villano debe contraatacar, tienes que sobrevivir. De repente, alguien entra salvajemente a su cuarto, diciendo, joven Ang, hoy es el banquete del anciano Tan Su, debes partir. Hu Kiang, eres tú, balbuceo Ang posterior de mirar a aquel tipo, mismamente, el sistema manifiesta, también conocido como el rey de atraer odio, con Hu Kiang presente, el riesgo de muerte aumenta al menos un cincuenta por ciento. Sabiendo Ang que debía de deshacerse de Hu Kiang, le anuncia, Kiang, alguien como tú es un desperdicio como mi guardaespaldas, así que he decidido, ahora mismo te envío a Wa Kiang Bay en Estados Unidos, no, a Wall Street, para que seas nuestro operador de bolsa de la familia Lingu. Ah, ¿cómo puede ser? No sé hacer nada, jefe, si no sabes, aprende, confía en ti mismo, recuerda, eres el mejor. Ah, ¿realmente soy el mejor? Claro, eres el mejor. Uf, despedir a este tipo me hace sentir mucho más seguro. Oh, no, el banquete está a punto de comenzar, debo darme prisa. Más tarde, afuera del hotel de la familia Tan. Hola, Churan, ya llegué, ¿tú también estás llegando? De acuerdo. Jejeje, según la trama, Churan y yo estamos comprometidos, por lo que, tengo que llamarla Churan, pensó Ang, de repente, aparece una chica tetona, como casi todas las demás, la cual, luego de observar a Ang, se acerca a él, y tras agarrarlo de forma coqueta, sostiene, oh, ¿quién es este sujeto? ¿Por qué me resulta tan familiar? Ya recordé, ¿no es mi ex novio a quien más odio?